Guatemala cuenta con suelos fértiles y un clima variado que permite el cultivo de aguacate casi todo el año, especialmente en las regiones de altura media y alta, donde se encuentran las mejores condiciones para este. Las zonas como Chimaltenango, Zacatepeque y San Marcos son especialmente adecuadas para la siembra del aguacate haz, que es una de las variedades más populares en el mercado internacional. El país ha logrado posicionarse en mercados exigentes como Estados Unidos y Europa, gracias a la calidad de su producto. Aunado a ello, el MAGA apoya en la plantación del aguacate brindando asistencia técnica y capacitación con el fin de optimizar el rendimiento y garantizar a los agricultores implementar las mejores prácticas agrícolas. Diario de Centroamérica